A ver Carlitos que salga de una vez para poder cantarles a tu gente que ha venido a acompañarte en tu décimo tercer aniversario Por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré porque en verdad te quiero, no es un capricho ni un pasatiempo es amor sincero, tú eres el único a quien yo amo mi amor primero no es un capricho ni un pasatiempo, es amor sincero tú eres el único a quien yo amo mi amor primero yo no me cambio por todas las estrellas yo no me cambio por las cosas más bellas por nada por nada del mundo te dejaré por nada del mundo te olvidaré por nada del mundo te dejaré por nada del mundo te olvidaré por nada del mundo mi amor por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te quiero por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te olvidaré por nada del mundo te dejaré, por nada del mundo te dejaré por nada del mundo te dejaré, 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 por nada del mundo te tenemos en la guitarra Marlon Castro es el que se encarga del requinto en la primera voz a mi papá que es Lucho Castro ahí al fondo está mi otro hermano que es Lucho Castro Junior en los teclados y vamos a hacerles ahora un bolero que se llama Te Quiero, Te Quiero es para esas parejas que están enamoradas o están en plan conquista así se llama este bolero Te Quiero, Te Quiero